Una vez más, la pista Rancho Marengo recibe la quinta fecha del Campeonato Regional Off-Road 2019. Este próximo domingo 21 de julio a las 12 del mediodía, ven y vive al máximo la adrenalina de la velocidad. Te esperamos en el mejor evento todoterreno del estado. Asiste y coopera. Carrera a beneficio de la asociación. Trabajando la esperanza por el autismo en Zacatecas. No hieleras. Costo de entrada, cinco pesos. Ahí nos vemos.